Muy buenas a todos amigos, ¿qué tal? Aquí seguimos con la guía de Final Fantasy IX, Román FF, como siempre, hablando, comentando. Y nada, pues, nada, teníamos que ir a... Bueno, pues seguir a Ico, ¿no? A un nuevo personaje que se nos unió. Ay, Dios, ya empezamos con los combates. Un nuevo personaje que se nos unió, pues, en el capítulo anterior, ¿no? A ver. Uno, chus. Me voy, tío. Son muy pesados, tío. Venga. A ver, tenemos que ir por aquí. Ahí veíamos el árbol lifa, del que hablaba Ico. Y bueno, más tarde, pues, tendremos que ir por ahí, ¿no? En capítulos próximos. Vamos a ver. A ver si los combates me dejan avanzar un poco, hombre. Joder, pues, a día. Otro chus. Joder. Tío, eres un poquito pesado, ¿no? Venga, adiós. Vaya, parece que de este enemigo se puede escapar pronto y rápido, ¿no? Vale, a ver. Ya sabéis que en el capítulo anterior, pues, cogimos todas las tablillas de colores que había por aquí. Y bueno, pues, obtuvimos una piedra lunar, que la verdad es que para mí es una tremenda mierda ese objeto. Yo esperaba que fuera, pues, una cosa mayor, una gran cosa. Pero vaya, resultó ser una mierda total. A ver. ¿Dónde estamos ahora? Vale, hemos salido por aquí. Al mapa del mundo. Y ahora vamos a aquí. A ver. Vale, entramos. Esto es Madain Sari, la aldea de los invocadores. Aquí vivo. Vale, Madain Sari se llama esto. La aldea de los invocadores. Aquí vives. Si es una montaña de escombros, tía. Ya ves, es todo ruinas. Daga. ¿Qué debió de pasar aquí? Está todo en ruinas. Madain Sari, la aldea de los invocadores perdido. Ahí va, que de... Oh, la copurí, joder. ¿Qué de Mogu? Mocha, Moncho, Chimomo. Joder, qué de Mogu. Modori, Morrison. ¿Dónde está Mogu? ¿Se la habrá comido de verdad? ¿Qué de Mogu? Es allí, ¿no? No, no estoy enfadada. Pero no vuelvas a hacerlo, ¿eh? No te vayas nunca más sin mí. Bueno. Chitán, ven conmigo. ¿Qué? A ver. Porfa, porfa. Ve tranquila. Mogu, tú conmigo. Venga, al lugar de siempre. El Mogu de bolsillo. Joder. Ese Mogurito se ha metido dentro de tu ropa. Se llama Mogu, siempre está conmigo. Y se vuelve mini, ¿no? Joder. Gitan, ven aquí y siéntate. Ey. Quiero saberlo todo sobre ti, Gitan. ¿Vale? Yo también quiero conocerte mejor, Eiko. De verdad, de verdad. Por ejemplo, háblame de los espíritus de invocación. Gitan, ¿de dónde eres? ¿Cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? ¿A dónde vas? Joder. Oye, oye, para un poco, ¿no, tía? Gitan, ¿cuál es tu comida favorita? ¿Cuál es tu espíritu de invocación preferido? ¿Qué? Blah. Joder. Con la tía. Nunca había conocido a alguien como tú. Daga. ¿Qué te pasa? Hace rato que me dicen nada, tía. Estoy bien, no me pasa nada. No tendrás fiebre. ¿Qué va? Entonces, ¿estarás un poco celosa? ¿No? ¿Por qué tendría que estarlo? Gitan y Daga. ¿De verdad sois solos amigos? Yo diría que sois algo más. Es verdad. No somos simples amigos. Entonces, ¿entonces? ¿Qué relación tenéis? Somos compañeros. ¿Compañeros? Eso es. Vivi también es nuestro compañero. Hablando de Vivi, ¿dónde está? Vivi se ha ido por ahí, joder. Ah, algo así como Moguri. Lo demás Moguri sí yo. Pues sí, más o menos. Ya está todo en orden. Mirá que a Mocha. Enseguida voy. Y tan, voy a preparar algo de comer. Te chuparán los dedos. Bueno. Vamos a ver. ¿Qué comida haces? Todavía quiero preguntarle muchas cosas. Nos quedamos a comer. Bueno. Os avisaré cuando la comida esté lista. Vale. A ver. Secuencia. Los sentimientos de Vivi. A ver. A ver, Vivi. ¿Qué te pasa, tío? El número 288 me dijo que yo conocía el significado de la muerte. Pero lo único que yo sé es que dejar de moverse y morirse son cosas diferentes. La verdad es que no sé muy bien qué es vivir ni qué es morir. Creo que la vida es como ir de un lugar a otro, pero... ¿De dónde vengo yo? ¿Y a dónde voy? ¿Qué me pasa? Estoy temblando. ¿Por qué me siento así? Joder. Pobre Vivi. Le ha afectado la visita a la aldea de los magos, ¿eh? A ver. Por aquí había algo. A ver. ¿Qué hay aquí? Vale. Libra. Un estelacio, ¿no? A ver. ¿Otro estelacio o qué? Vale, sí. Otro. A ver. Vale. A ver, daga. Ay, estoy un poco cansada. Vale. Pues quédate ahí un ratito. A ver. Vivi. ¿Qué te pasa? ¿Ha ocurrido algo? No, solo estaba pensando. No pienses demasiado, que no es bueno. Tienes razón. A ver, los sentimientos de daga. La aldea de los invocadores. Recuerdo haber leído algo sobre un pueblo capaz de controlar los espíritus de invocación. ¿Los espíritus? Saber que en mi interior albergar espíritus de invocación no me alegró. Fue por los espíritus que me capturó mi madre para usarlos en la guerra. Además, si son los espíritus que Kuja usa para engañar a mi madre, no los quiero. Pero aún así, cuando me los quitaron, fue como si me extirparan una parte muy importante de mi ser. Poder. ¿Qué me pasa? Al estar aquí me vienen a la cabeza estos pensamientos. Este viento, este paisaje, estos pensamientos que desbordan mi corazón. ¿A qué se deben? Pues no lo sé. Imagino que... Joder. A ver. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Por aquí? A ver. Espera un poco. Aiko aún está preparando la comida. Te avisaré en cuanto esté lista. Vale. Secuencia de tiempo. Vale. Los sentimientos de Aiko. Joder, eran los sentimientos de todo el mundo. Gracias por limpiar. La habitación está muy ordenada. Así no me da vergüenza que Gitán entre en ella. Pero ahora ha llegado el momento de la verdad. Por lo que he visto, Gitán y Daga no están saliendo juntos. Yo creo que es por Daga que no se da cuenta. O sea que todavía tengo posibilidades. Joder. Le prepararé algo tan rico a Gitán que querrá comerlo todos los días. Ya entiendo. Piensas conquistarle por el estómago, ¿verdad? Pero Aiko, si tú no eres muy buena cocinera. Y menos ahora, que tenemos tan pocas provisiones. Lo sé, pero no puedo fallar. ¿Me ayudaréis? ¿Eh? Tengo sueño. ¿Me ayudaréis sí o sí? Pienso cocinar mi especialidad. Estofado de patatas. Toma. Sí, sí, es muy bueno. Pero la última vez estaba tan malo que casi. Y se me cae el pompón de la cabeza. De lo asqueroso que era. Joder. Solo harás estofado. No. Vendría bien un segundo plato. ¿Qué tal pescado? Si lo asamos recién pescado, estará buenísimo. Pescadito. Buena idea. Ya está. Menú del día. Estofado de patatas y pescado fresco asado. A ver. Aquí le pido que pesque. Pero venga. A mocha. A trabajar, mocha. Las patatas y momos. Y tú, Modorri, serás mi pinche de cocina. Vale. ¿Está bien así? Pues sí. Venga, vamos a empezar a cocinar. Total. La elección que cojamos, pues... No nos dan ningún objeto ni nada. Así que no pasa nada. A vuestra elección. Manos a la obra. Pues vale. Abuelito. Estoy tan triste sola. Por eso tú no me dejes nunca, eh. Vale. A ver, ¿qué más? A ver, por aquí no hay nada más, ¿verdad? Por eso creo. Vamos a ver. Vale, aquí hay una tienda de lona. A ver. Vamos a ver. Por aquí está la daga. No sé por qué, pero estoy nerviosa. Vale. Pues adiós. Ahí te quedas. A ver. Qué más, qué más. Vamos por aquí. Prohibido el paso. Pero si acabo de ver salir a alguien. Hostia, quina por ahí arriba. Titán. Este sitio no vale la pena. Solo hay piedras y rocas y tierra y arena. Joder. A mí me gusta la arena de estrellas. Pero esta arena no hay quien se la coma. Hostia, es verdad. Esta quina se comió la arena de Cleira, eh. Hace tiempo. El agua parece limpia. Ahí va. Joder. Se ha tirado el agua. Es incorregible. Lo mejor es dejarla a su aire. Prohibido el paso. Vale. Pues venga. Venga. Bueno, a ver. ¿Qué más por aquí? Me quedaré aquí. Un rato más. Quiero pensar. Joder. Ya falta poco. Echo dice que pronto estará todo listo. Mientras tanto, haré los plámites para que puedas visitar como una excepción el muro de invocación. Por favor, sígueme. Pues vale. A ver. La cocina de Echo. A ver. A ver, a ver. ¿Cuántos somos? Gitán, yo... Y ese otro. Que habla tan poco. Ah, sí, Vivi. Sumo que también habrá que contar a Daga. Y los Moguris. Mogu, Moncho, Mocha, Shimomo, Modori y Morrison. Trae agua suficiente para todos. Y ponla a calentar en una olla. Yo prepararé los ingredientes. A ver. A ver, ¿cuántos somos? Somos. Pues... Pues... Gitán, Daga, Vivi, Eiko. Mouris. Yo creo que somos... 10 por ahí. A ver. Pues yo creo que 11. Para bien. A ver, 11. Venga. Y si falta gente, pues que le den. Vale, ahora se pone a cantar. ¿Qué hago con los bichos muris de montaña que recogí en Condepetie? ¿Meterlos o no meterlos? Pues no. ¿Qué haces? Gracias. A cocinar. Vale, y ahora canta. ¿Ha picado uno? Sí que pesa. ¿Puedes? Dejar a Modorri. A ver. Mocha, no te preocupes. Suéltalo y pesca otro. Vale. Qué raro. Sí que tarda. Ya tendría que estar cocido. ¿Por qué será? Bueno, si le dais a que lo coja el pez, yo le he dado que no. Lo he dado que no por accidente, ¿vale? Pero bueno, si le dais a que coja el pez, pues... Eh... Coge a Kina, ¿no? Que el agua, al tirarse por ahí, pues la corriente lo ha llevado hacia la cocina de Eiko, ¿no? Pues que a Kina, por eso pesó tanto. Pero bueno, a ver. Y se da una escena, pues, de lo más graciosa. Pero bueno. Estaba tan orgulloso de ser el vigilante del muro de invocación. No quería dejarte entrar, aunque Eiko te había dado permiso. Se ha tomado demasiado en serio su misión. Los Mogulis queremos mucho a Eiko. Seguro que Moncho se dará cuenta de su error. ¿Tan importante es este muro? Mucho. El pueblo de los invocadores lo ha venido protegiendo de generación en generación. ¿Los invocadores? Voy a buscar a Daga. Ella también puede utilizar excesos de invocación. ¿En serio? Pues sí. ¿Qué le crees? ¿Que la única es Eiko? Joder. A ver. ¡Daga! ¿Vienes? Van a enseñarnos algo muy importante relacionado con la magia de invocación. ¿La magia de invocación? Sí. Sé que se ve que hay un muro de invocación. Pues venga, vamos a ver. A ver, el muro de invocación que está por aquí. Adelante. Ese es el muro de invocación. Los invocadores estudiaban la magia de invocación y pintaban en este muro a los espíritus que descubrían. Son todos espíritus de invocación reales. Este lugar es como un santuario de los invocadores. Eiko viene aquí cada día a rezar por sus antepasados. ¿Quién es este? Ese es átomo. Y ese es Bahamut. ¿Qué te pasa, Daga? No te preocupes. Seguro que lo recuperarás. Venga, daré aquí un rato más. Está bien. Vale, por aquí. Vale, no hay nada más. A ver. La cocina de Eiko, segunda parte. Joder. Qué raro. Sí que tarda. Yo tendría que estar cocido. No es suficiente fuego. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? Ya sé, Vivi está a usar la magia negra. Podrá ayudarme con un hechizo de fuego. Lo único que falta es un buen pescado. Hay muchos peces que parecen sabrosísimos. A pescar sin parar. Tienes la piel blanca. Tienes la piel blanca, el pelo blanco y una pinta muy rara. Tú debes de ser el tal cuja del que hablaba Jitán. Pues no, tía. Joder. Esquina. Joder. Con Eiko. A ver. Sus cofres aún no se pueden coger. Eiko y su pueblo siempre han protegido el muro de invocación. Nosotros los mogurís protegemos a Eiko y el muro. No se te ocurra ni tocarlos. ¿Y dónde están los otros invocadores? No puedo decírtelo. Pues que te ven por culo. Mogurís. Asqueroso. A ver. Me quedaré aquí un rato más. Quiero pensar. Pues nada, Vivi. Sigue pensando. Ya parece que podemos entrar aquí. Vamos a ver. Vaya, menudo banquete. Hola, Jitán. A la mesa. ¿Cuánta comida has hecho? Vivi, me ha echado una mano. Bueno, empezamos. Pero sin ansias, ¿eh? ¿Qué tal? El estofado está de muerte. Podrías poner un restaurante. El pescado está muy bueno. Quisiera comer más. Por cierto, Eiko. ¿Dónde están los otros invocadores? Todavía no he visto ninguno. ¿Viven en casas subterráneas o algo así? Algo así. Todos duermen bajo tierra. ¿Eh? Yo soy la última superviviente del pueblo de los invocadores. Desde que murió mi abuelo, hace un año, he vivido aquí con los mogurís. Pobre. No te preocupes. No te preocupes. No me siento sola. Cuatro años antes de que yo naciera, o sea, hace unos diez años, hubo una catástrofe natural en la aldea. Sobrevivieron unos pocos, pero nadie salió ileso. Entre los supervivientes estaban mis padres. Se enamoraron y así fue como nací. Aunque como murieron cuando yo era muy pequeña, ni tan solo recuerdo sus caras. Oye, ¿no crees que la expresión bella desafortunada me va como anillo al dedo? ¿Eh? Me había quedado en la aldea porque las estrellas me habían anunciado tu llegada a Jitán. ¡Hostia! Ya estás filtreando. Joder. ¿Esa no es una parte de la obra de Lord Avon, Un Deseo a las Estrellas? ¿Eh? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo es que Ico la conoce? Si vive en este lugar tan apartado. Hostia, pues la verdad que sí. Gracias. Estaba muy bueno. Gracias. Gracias, estoy lleno. Dime, ¿no te dan ganas de comerlo todos los días? Cambiando de tema. Hostia, puta. La ha dejado cortada. Aún hay muchas cosas que me gustaría preguntarte. Cambiando de tema. Pero qué mal educado. Joder. Jitán, a recoger los platos. Como castigo. Pero primero... Los cofres. Qué más bruto. A ver. Y aquí hay otro. Hala de Fénix. Vale. Qué libro más antiguo. El título está borroso. Casi no se puede leer. Pero creo que se trata de Un Deseo a las Estrellas. Es increíble, ¿verdad? Es la edición original. La he visto en el castillo. ¿Cómo puede haber aquí un libro que tiene más de 500 años? Por... Venga. Vamos a recoger los platos. Bueno, platos. Cacerola grande. Porque, vamos. Eso no es un plato ni de coña. Laga no es la única despistada. Jitán tampoco se da cuenta de nada. Por eso su relación no ha progresado. Pero a mí ya me va bien. ¿Tengo monos en la cara? Dice que sí, tío. Y después que no. Joder. Gracias, Jitán. Déjala ir. Oye, ¿sabes algo del árbol Lifa? ¿Qué pasa con ese árbol? Nos dirigimos hacia allí. Está sellado por un espíritu de invocación. No creo que podáis entrar. ¿Cómo lo sabes? ¿Eres tú quien lo mantiene sellado? No, pero... En esto sí que es perficaz. Ocurrió antes de que yo naciera. Confinaron en el árbol Lifa a los espíritus cuya invocación había fracasado. La tradición dice que hay que hacerlo así. Ya veo. Café Kiliman. Hostia, esto es un café para el viejo de... La aldea Dalí. Joder. Pues sí que hace tiempo de eso. Y me parece que había otro Limp Room. ¡Qué pesada! No para de decirme pesca, pesca. Jitán, he hecho un gran descubrimiento. Los peces de aquí son distintos a los del continente de la niebla. Pues claro, tía. Eiko, ¿tú podías romper la barrera? Eso no se debe hacer, ¿eh? No es para hacer nada malo. Bueno, si no nos ayudas, te encontraré otra manera. No hay ninguna otra manera, tío. Pues nada. Adiós. Vale. Parece que no hay duda de invocación. Pues venga. Mejor que antes de partir durmáis un poco. Pues venga. Sí. A ver. Vivi. ¿No duermes? Mañana será un día muy largo. Es que empiezo a darle vueltas a la cabeza y no puedo parar. Jitán, tú dices que no es bueno pensar demasiado. Y tienes razón, pero... Pero yo soy yo y tú eres tú. Todos somos diferentes y tenemos que aceptarlo. Pero yo quiero dejar de pensar. No quiero darle más vueltas a la cabeza. No puedo seguir así. Tengo miedo. Vivi. No importa cuál sea nuestro pasado. Qué problemas tengamos. O qué queramos hacer. En la vida solo hay dos opciones. Actuar o no actuar. Tantas preocupaciones y tanto dolor. Y solo podemos hacer dos cosas. Es lógico desesperarse. Aún así, para no darle vueltas a la cabeza, hay que poner una norma que te diga cuándo actuar y cuándo no actuar. Sé que no es fácil, pero con el tiempo tú mismo sabrás lo que tienes que hacer, Vivi. Jitán. Yo intento proteger lo que me rodea. Si puedo o no, es otra cosa. Pero esa es mi norma. Ajá, lo sabía. Jitán es un buen chico. Como él dice, actuar o no actuar, esa es la cuestión. Decidido. Quiero ir con Jitán. Vivi. ¿Quieres que te enseñe una buena manera de animarte? A ver, a ver. Es un antiguo ritual para consolidar la amistad entre dos hombres. Ajá. Ven aquí, Vivi. Te enseñaré cómo se hace. Ya verás que bien te sientes. Si lo haces bajo el cielo estrellado. Bueno, ahí están hablando por a lo bajo. Vamos a ver. Jitán, me gustaría volver a este lugar. Cuando vi el muro de invocación por primera vez me dio miedo. Pero al entrar y ver las pinturas, sentí tanta paz. Quiero volver a verlo. Está bien, cuando hayamos impresionado el árbol lifa, volveremos aquí. Gracias. Además, parece que Kina quiere seguir pescando y no podemos dejarla aquí sola. Están pensando en Eiko, ¿verdad? Eiko solo tiene seis años. Intenta ocultarlo, pero seguro que a veces se siente sola. Hoy no la he visto por ninguna parte. Es verdad. Eiko. No podéis romper la barrera del árbol lifa si no llamo a un espíritu de invocación. ¿Vendrás con nosotros? ¿Quieres que vaya? No. ¿Quieres que vaya, no? Claro que sí, hombre. Entonces yo también seré vuestra compañera. Iremos todos juntos. El árbol lifa está al otro lado del monte de Condepetie. En marcha. Pues vale. ¿Y tan, eres tan bueno con todo el mundo? ¿Qué quieres decir? No, nada. Solo que eso es algo que me gusta de ti. Me ha gastado un poco rara, ¿no? ¿A ti también te lo parece, Vivi? En nombre de todos los Moguris, te ruego que cuides bien de Eiko. Si alguna vez necesitas algo, no dudes en visitarnos. No te preocupes, cuidaré bien de ella. A propósito, Vivi, ¿ya has encontrado la respuesta que buscabas? Todavía no. Pero yo también voy con vosotros. Perfecto. Pues nada. Vamos a ver. Pues nada, chicos. Vamos a dejar aquí el capítulo por hoy. Y nada, ya nos veremos en el próximo. Espero que os haya gustado. Y nada, como siempre, si es así, si os gusta, pues ya sabéis, comentad, suscribiros, like. Y nada, ya nos vemos en el siguiente. Un saludo para todos y hasta la próxima. Adiós.